Muy bien, empezamos en Liderazgo 1, que es Líderes de Célula, Liderazgo 1, Líderes de Célula. Como puede ver en pantalla, hoy estaremos viendo el tema número 2. El tema número 2 tiene que ver con el ciclo de vida de la célula de cuidado. Ciclo de vida que lleva básicamente un patrón o lleva una línea, más bien, que nos ayuda a crecer, a entender y a desarrollar la célula según cada etapa que ella vive. Entonces vamos a ver este ciclo. Dice Lucas 14 a 28, porque ¿quién de vosotros queriendo edificar una torre no se sienta primero y calcula los costos a ver si tiene lo que necesita para acabarla? Aquí hay una clave importante para ver si tiene lo que necesita para acabarla. Si usted es un líder o aspira a ser un líder, usted tiene que tener una capacidad desarrollada por la palabra, por el Espíritu Santo, por el conocimiento de Dios. Entonces la idea es que por medio de este material se pueda crecer en cómo hacerlo, pueda planificar y ser un buen líder de célula. No sea que después que haya puesto el cimiento y no pueda acabarla, todos los que lo vean comiencen a burlarse de él, diciendo este hombre comenzó a edificar y no pudo acabar. Entonces la idea es que usted sea un buen líder de célula y que usted coja una célula de él del principio y la pueda multiplicar. Que la célula no se le caiga en la mitad, sino que usted pueda terminar este hermoso proceso que es ser líder de célula. Vamos a ver entonces, y vamos a ver esta base, cómo son los miembros de una célula. Hay dos tipos de miembros dentro de la célula. Están los que están sirviendo. Primero, el líder de célula, LC, que también es un padre espiritual. Tenemos al líder asociado, que a su vez es un padre espiritual. Y el tercero es un padre espiritual. Estamos comparando estos servidores con un vuelo de avión. El líder de célula es como el piloto de avión que tiene que saber despegar la nave, pilotear la nave, subirla, pilotearla, hacerla descender y aterrizarla. Eso tiene que hacer básicamente el líder de célula. El líder asociado tiene que ser casi un piloto. Tiene que irse entrenando para que pueda hacer todo lo que pueda hacer un piloto. Así que el líder asociado básicamente va a ser el reemplazo del líder en la multiplicación. Y también va a ser el apoyo del líder cuando el líder por alguna razón no pueda estar o quiera delegar alguna función. El padre espiritual lo comparamos a una azafata, que es como alguien que dentro del avión, dentro del vuelo, está atendiendo a las personas que van en el viaje. Así que esos tres son servidores. Para usted iniciar una célula de cuidado abierta debe tener por lo menos tres personas. El líder de célula, el líder asociado y un padre espiritual. Recordando que los tres cumplen la función de padre espiritual. También tenemos otro grupo de personas que son los que están recibiendo. Los que están recibiendo son los hijos espirituales. Ellos empiezan un emocionante viaje de célula, de una célula que ha iniciado, que ha despegado y que empieza a darles crecimiento a esos hijos espirituales. Y que los va convirtiendo poco a poco en personas maduras en Cristo e incluso los va convirtiendo en padres espirituales futuros que también van a ganar a otros así como se los ganaron a ellos. Así que hay que identificar estos dos tipos de personas. Los LC, líderes de célula, los LA, líderes asociados, los PE, padres espirituales y los HE, hijos espirituales. Ruta. Así como los pilotos deben conocer la ruta de vuelo, un líder de célula debe conocer la ruta de la célula. Eso es increíble. Entonces el piloto tiene que saber desde antes de iniciar el vuelo, tiene que saber cuál va a ser su ruta, cómo va a iniciar, desde a dónde, por dónde se va a meter y dónde va a llegar. Así un líder de célula tiene que tener claro cuáles son las etapas que tiene que vivir, por dónde va a ser el vuelo y cómo lo va a aterrizar, cómo va a multiplicarse. Básicamente, entonces si usted desea ser un buen líder de célula, tiene que empezar por el final, pensando cómo va a llegar, a dónde va a llegar y cómo va a llegar hasta esa ruta. Etapas de la célula. La célula tiene cinco etapas. La primera la llamamos desconocido, donde los que ingresan a la célula básicamente no se conocen, son personas, quizás se conozca uno con el otro, pero generalmente cuando inicia la célula son personas que entre ellas no se conocen. La segunda etapa la conocemos como la etapa de amigos y es donde las personas deben evolucionar a ser amigos, a tener una relación básica de amistad, por lo menos una relación básica de amistad. Nuestra tercer nivel es el nivel de familia, donde las personas se convierten a Jesucristo y ahora son miembros de la familia de la fe. La cuarta etapa, tranquilos que esta etapa la vamos a explicar más profundamente enseguida. Es siervo. La persona que ahora se ha convertido, es miembro de la iglesia, de la iglesia de Jesucristo sobre todo, estamos hablando. Esta persona ahora va a empezar a servir, se va a convertir en un padre espiritual. El convertirse en un padre espiritual finaliza la etapa de la multiplicación. Así que vemos aquí las cinco etapas, donde en la multiplicación terminan dos grupos diferentes. Estas cinco etapas tienen cuatro transiciones. La primera transición es de desconocidos a amigos, la segunda transición es de amigos a familia, la tercera transición es de familia a siervos y nuestra cuarta transición es de siervos a multiplicación. Muy bien. Aunque hablamos de cinco etapas, realmente nosotros estamos haciendo una transición desde que iniciamos, por ejemplo, desconocidos, desde el primer encuentro de célula, empezamos a hacer una transición para convertirlos en amigos. Así que siempre estamos subiendo, creciendo de una etapa a la otra, haciendo esta transición. Ok, entonces el líder debe conocer estas etapas, cómo evoluciona, cómo llevar al grupo de desconocidos a amigos en una base relacional, de amigos, llevarlos a una conversión genuina y se convierte en familia de la fe, que se bautice. De ellos, de estar bautizados, llevarlos a servir, a convertirse en unos padres espirituales y por último multiplicar el grupo en dos grupos mínimo y llevarlos a la multiplicación. El líder debe entender las etapas que acabamos de ver y vamos a explicar más profundamente a continuación. ¿Cómo funcionan estas etapas? Direccionar en las etapas, dirigir al grupo, o sea, él debe entender cuál es la ruta de las etapas y el grupo no tiene que ir llevando paso a paso por esa ruta, tiene que ir dándole dirección. Bueno, anticipar las etapas, si el líder está, por ejemplo, en la primera etapa que es desconocido, si va a pasar a amigos, él tiene que anticipar cómo hacer esa transición, cómo llevar el grupo a esa transición. Y transicionar las etapas, planear según las etapas, es decir, él va planeando lo venidero para que se cumpla la etapa. Aunque la etapa es natural, debemos planear sobre la etapa para que la etapa se cumpla. Ok. Aquí nos vamos con nuestra primera etapa que vamos a ver. Etapas de la célula. De desconocidos amigos. Entonces, esta es nuestra primera etapa. De desconocidos amigos. El objetivo de esta etapa, como su nombre lo indica, su objetivo principal es pasar de desconocidos a amigos. Por eso es... Sí, se llama así. Para entenderla con solo usted verla. Entonces, lo que queremos aquí es que un grupo de personas que no tienen relaciones o no tienen relaciones significativas entre ellos puedan convertirse en amigos. Tengan una relación de amistad por lo menos básica que irá creciendo, volviéndose cada vez más profunda. Entonces, cuando en esta etapa vemos un grupo de desconocidos que se convierten en amigos, hemos cumplido esta etapa. Vuelvo y repito. Una amistad básica. ¿Cierto? Porque se puede requerir mucho tiempo, pero una amistad muy profunda, pero la célula va desarrollándose para ese tipo de cosas. Pero en la primera etapa buscamos promedio un tipo de relación básica. Adquirir compromisos. Que las personas se comprometan de cierta manera con la célula. Llegar temprano, por ejemplo. Sí, hacer algo, traer algo para compartir, por ejemplo. Vemos ese tipo de cosas. Llamar a otra persona en la semana. Que su asistencia sea regular. Que la persona no es que va una vez al mes y faltan tres. ¿Cierto? Por lo regular que vaya todas las veces al mes o si acaso falte una. Que la persona sienta que hay un compromiso en este lugar. Esos son los objetivos. Que logremos llegar a estos objetivos. De desconocidos amigos, también vamos a ver el tiempo por medio que llevaría esta etapa. Lleva de una a ocho semanas. Normalmente lleva ocho semanas. En algunos casos, muy pocos. Una sola semana o dos semanas. Si son ya amigos. Entonces, si usted empieza, por ejemplo. Una célula con un grupo de familia en sangre. Son familias que se conocen. Primos, hermanos. Y pues ellos ya se conocen. Entonces esa etapa pasa súper rápido. Porque ya tiene una relación básica. O por ejemplo, si usted empieza una célula con amigos de la universidad. Ellos ya por su recorrido se conocen. Y esta etapa evolucionaría bastante rápido. En caso contrario, puede durar ocho semanas que lo regular si son totalmente desconocidos. Si son personas que nunca se han visto. Si son personas que nunca se ha hablado. Va a tomar un promedio de ocho semanas. Recordando lo siguiente. Que el tiempo se determina por el cumplimiento del objetivo principal. Más no por simplemente las semanas. Es decir, si usted llegó a las ocho semanas. Y las personas, usted siente que no son para nada amigos. Usted tiene que continuar. Hasta que sienta que son amigos. Porque lo importante no es cumplir las ocho semanas. Lo importante es cumplir la etapa. ¿Listo? Si la etapa la cumplo antes. Por ejemplo, llego a la semana cuatro. Y veo que ya son amigos. Paso a la otra etapa. Espero que eso quede bastante claro. Características de esta etapa desconocidos amigos. Estas características las vamos a mostrar con preguntas comunes. Que las personas nuevas. Porque recordemos que la primera etapa son personas totalmente nuevas. Las personas nuevas apenas iniciando a ir. Son preguntas que ellos se hacen. Preguntas como. ¿Me siento bien acá? Cuando una persona entra a un grupo pequeño. A una célula. Eso se pregunta consciente e inconscientemente. ¿Cómo me siento en este lugar? Otra pregunta es. ¿Son relacionales? Es decir, las personas que están acá. Yo puedo conversar. Puedo compartir con ellos. Lo tercero. ¿Qué van a hacer? ¿Qué van a hacer? Entonces, la persona llega con expectativa. Bueno, me invitaron a ese lugar. Dicen que eso es una célula. Pero, ¿qué es lo que van a hacer? ¿Ok? Lo cuarto. ¿Cómo me tratarán? ¿Serán amables? ¿Serán cordiales? ¿Serán generosos conmigo? Entonces, son preguntas que las personas se hacen. O al contrario. ¿Van a tener un grupo ellos mismos? Si me van a hacer un lado. ¿No me van a saludar? ¿Soy parte del grupo? Esa es otra pregunta que se hace. ¿Será que este es mi grupo? ¿O simplemente vengo a un grupo de otras personas? ¿O este realmente es un grupo de otras personas? ¿Yo he creado relaciones? ¿O puedo crear relaciones? ¿Puedo confiar en ellos y hacerme a conocer? Esa es una pregunta bastante importante. La gente al principio está muy callada porque teme que lo que habla pueda ser usado en contra. Teme que si se da a conocer pueda ser juzgado o criticado. ¿Cierto? Entonces, eso es un tipo de preguntas que las personas se hacen. Y por último, invierto mi tiempo y esfuerzo acá. Tremendo eso. Porque las personas están pensando, ¿vale la pena que yo regrese? ¿Vale la pena que yo esté bastante tiempo en este lugar? ¿Esto va a ser un apoyo realmente para mí? ¿Ok? Así que todo líder de célula debe conocer que las personas nuevas tienen esos tipos de preguntas y deben de tratar de cómo solucionarlas. ¿Sí? Por ejemplo, la tercera que es, ¿qué van a hacer? Si usted en la primera célula que realiza, en el primer encuentro de célula que realiza, ustedes tienen un orden, manejan bien los tiempos, la persona de una vez empieza a captar que lo que se hace allí es bueno. Sabe que lo que se hace, ajá, mira, acá se contó un testimonio, acá se glorificó a Dios, acá se dio un tema, acá se hizo una buena dinámica. ¿Buen? Entonces, la persona va imaginando esto lo que se hace y que se maneja bien los tiempos y eso les suele agradar a las personas. En cambio, si hay un desorden, no se están haciendo bien las cosas, se toman dos, tres horas en una célula, la persona es posible que responda mal esta pregunta que van a hacer y no regrese. Responsabilidad del líder dentro de la etapa de desconocidos amigos. La primera responsabilidad es construir relaciones entre ellos, relaciones significativas que se vuelvan amigos. ¿Cómo pueden hacer eso? Intercambio de números de celular, conocer qué están estudiando o qué han estudiado, cuáles son sus hobbies, para ver si pueden compartir, eso es bien importante. Proveer dirección, para dónde vamos, cómo hacemos las cosas, cuál es nuestra iglesia principal, si no somos un grupo independiente. Tienen que establecer el propósito y misión de la célula. Esto es bastante importante para que esta célula está acá. Vamos a ayudarle con su crecimiento espiritual, vamos a disipularlo al estilo de Jesús, por ejemplo, y la misión de la iglesia es ayudarle a usted espiritualmente a crecer y hacer salto, que es lo principal. Entonces, tienen que establecer ese propósito y que a las personas les queden claro el propósito de lo cual se está haciendo, de lo que se está haciendo. Aclanar expectativas de tiempo. Aquí duramos entre 40 minutos y una hora, por ejemplo, para que la persona se programe. Reglas que se utilizan dentro de la célula. Por ejemplo, aunque a usted le guste fumar cigarrillo, dentro de la célula no lo hacemos, ¿sí? Ese es un ejemplo que se hace, sobre todo con personas nuevas, que apenas están iniciando un proceso. Y los compromisos que tenemos aquí en la célula. Eso todo se va expresando en esta primera etapa para que la persona sienta seguridad y respeto hacia la célula. Actividades recomendadas para esta etapa. Enfocar el animar, dinámicas. Entonces, la parte del animar, debemos darle mucha fuerza a la parte de las dinámicas. ¿Por qué? Porque con las dinámicas la gente se da a conocer. ¿Sí? Nos damos cuenta quién es tímido y no participa, quién es resentido cuando pierde o cuando le dicen algo y se sienta, quién es altamente competitivo, ¿cierto? Quién es muy inteligente. Eso nos damos cuenta con las dinámicas. Además que las dinámicas son una forma natural de hacer amigos, sobre todo cuando hacemos dinámicas grupales, porque los grupos se obligan a ponerse de acuerdo para poder ganar. Y eso ayuda para crecer en relaciones. Otras actividades que recomendamos son testimonios tipo historia. Es decir, que los que están participando dentro de la célula cuentan testimonios de su vida de una manera histórica. O sea, contando, narrando, narrándolo históricamente para ser más claro. ¿Sí? Así nos damos a conocer profundamente y ellos sentirán confianza para también darse a conocer. Recreación. Crear relaciones. Entonces estamos hablando de recrearnos, de hacer animales, de hacer animar, un animar, y poder así, la persona, poder crear relaciones naturales. Y llamadas y chateo. Relaciones extracelulas. Si nosotros logramos que ellos que compartan números celulares, si hacemos un grupo unido, se podrán compartir cosas durante la semana. Así la célula tendrá cierto fervor fuera del horario de encuentro. ¿Por qué? Porque van a empezar a crecer amigos que se llaman para ciertas cosas. Y luego está retroalimentar. Ampliar conceptos. Entonces eso es una actividad bastante importante cuando están en la célula con los nuevos retroalimentar. Escucharlos y retroalimentar llevándolos a la verdad bíblica. Que desean, que están pensando. Es importante. Entonces ahí tenemos esta primera etapa de desconocidos amigos. Y por último, el refrigerio que abre el corazón. El refrigerio es otra manera natural de ser amigos. Si usted quiere ser amigo, invítelo a comer y fácilmente se lo hará amigo. Vamos acá en la siguiente transición de etapa, que es de amigos a familia. Entonces ya son amigos, ya tienen relaciones básicas, son profundas, y ahora tienen que convertirse en familia en la fe. El objetivo principal de esta parte de amigos a familia es pasar de amigos a familia en Cristo. Es decir, que las personas se conviertan a Jesucristo. De simpatizantes pasen a nuevos nacidos. La persona hasta acá le gusta, pero tiene que nacer de nuevo. Llevarlos al arrepentimiento, por ejemplo. Llevarlos a confesar a Jesús, que es como el Señor y gobernante de sus vidas. De charlas simples a profundas. Es en esta etapa donde empezamos a pasar a temas doctrinales profundos. Conversaciones profundas. Madurez para solucionar conflictos. En esta etapa empiezan a presentarse cierto conflicto, porque ya hay una relación entre ellos, se conocen mucho más, y tenemos que aprender a llevarlos a la madurez para solucionar conflictos entre ellos. De amigos a familia, el tiempo promedio son 20 semanas. Es la parte más larga, porque es la parte formativa más directa del carácter. Aquí trabajamos toda la parte de lo que es el pecado y las malas costumbres, para que la gente genere una vida de santidad y una vida de buenas prácticas. Por eso tomamos 20 semanas, porque tomamos o tocamos temas relacionados con esto. Esto se determina por el cumplimiento del objetivo principal, ¿cierto? La idea es que las personas aquí se conviertan realmente a Jesucristo y nazcan de nuevo. Cuando usted empieza a ver que eso está sucediendo en la célula, usted está diciendo, wow, estamos llevando la célula que se convierte en familia en la fe. Y es en ese tiempo donde hacemos la invitación a las personas a bautizarse. Con la conversión de las personas y su crecimiento en el conocimiento y vivencia de la doctrina de Cristo. Así nos damos cuenta que esta etapa está culminando cuando vemos que las personas tienen este deseo y vemos que se están convirtiendo realmente en el Señor Jesucristo. De amigos a familia, vamos a ver las características. Una de esas características es la etapa más crítica, ya que es la más larga, la que tiene más presión y la que exige cambios y transformación en el individuo. Se descubre el carácter de la persona y se empieza a trabajar con dicho carácter. Diferencias entre los miembros. En esta etapa se va a ver que ellos van a tener diferencias de pensamientos. Empiezan a escurriñar la Biblia y pueden tener pensamientos diferentes y ahí es donde hay que tener habilidad para que no se rompan las relaciones. Desafiar el propósito de la célula. Muchos en esta etapa quieren cambiar o transformar el propósito de la célula. Por ejemplo, alguien dice, bueno, a mí me gusta montar cicla, ¿por qué no salimos como célula a montar cicla? Hasta ahí parece bien, pero empieza de pronto la célula a convertirse en un grupo para montar cicla. El objetivo principal ya no es Dios, ya no es crecer, disipularse, sino que el objetivo principal es montar cicla. Se acabó el propósito principal de la célula. Y allí la célula puede sufrir un daño mayúsculo. Identidad y unidad. Dos cosas importantes en esta etapa. Las crisis, si yo digo soy de este lugar, me va a ayudar a no irme. Tengo identidad y unidad que a pesar de todas las diferencias, como las buenas familias, tienen problemas, pero saben cómo permanecer unidos a pesar de sus problemas. Responsabilidades del líder en la etapa de amigos a familia. ¿Qué responsabilidades tiene el líder? Resolver conflictos, ya que hay ciertas presiones en esta etapa. Construir unidad entre ellos mismos, que no se separen por las diferencias. Provocar aceptación entre ellos, que aceptemos a las personas como son, no simplemente como nos gustaría que fuera. Y confrontar si se necesita a alguien. Confrontarlo con alguna situación de pecado, de transformación. Para reforzar el propósito de la célula, para que no perdamos el resultado principal. Actividades recomendadas para esta etapa de amigos a familia. Enfocar el glorificar y el crecer. Enfocémonos en glorificar a Dios con una canción, con un salmo, con un testimonio. Y el crecer para trabajar bastante la parte de la doctrina, de la conversión, de la santidad, del carácter. Voto como célula. Tenemos que hacer un voto de permanecer, de mantenernos en las reglas de la célula y en nuestra amistad. Mentoreo del padre espiritual. En esta etapa es bien importante que los padres espirituales le estén prestando espacios de mentoreo a los hijos espirituales. Y que el líder esté prestando espacios de mentoreo a los que están trabajando con él. Al líder asociado y al padre o los padres espirituales que estén trabajando allí. Tomar decisiones en grupo los hace sentir que están fuertes, sin perder la teocracia. Es decir, que Dios gobierna. Pero si nosotros decir qué cosas podemos hacer poniéndonos de acuerdo, eso crea bastante unidad, bastante identidad. Ahora pasamos a la tercera etapa. Ya vimos de desconocidos amigos. Luego vimos de amigos a familia. Y por tercero vamos a ver de familia a siervo. El objetivo principal en esta etapa de familia a siervo es convertirse en un padre espiritual. No es solo servir en cosas que sí es importante y hay que hacerlo. Sino que el objetivo principal de este servicio es que usted se convierte en alguien que gana a otro para Cristo. Se convierte en un padre espiritual. Otros objetivos que hay, tener un espíritu de servicio, querer ayudar bastante en la célula y colaborar con lo necesario y lo que se puede hacer. Tener voluntariedad espontánea. Es bueno y reconocer a las personas que dentro de la célula quieren de manera espontánea ayudar. Visión grupal. Ya pasamos de una visión más individual a ver la iglesia o la célula como una visión grupal. Y tenemos un alcance grupal. Vamos a otros pensando en el crecimiento y en el desarrollo de nuestro grupo. De tener alcance grupal. Muy bien. De familia a siervos, tiempo promedio son cuatro semanas. Se determina por el cumplimiento del objetivo principal. Es decir, que empiecen a ganar a otros para Cristo y a servir. Cuando orando y ganando, los antiguos hijos espirituales incorporan a nuevos hijos espirituales. Allí vemos que esta etapa se está cumpliendo. Es decir, digamos que llevamos 20 semanas, ¿cierto? Ya llevamos bastante meses trabajando. Las personas empiezan a tomar conciencia y estos que antes eran solo hijos espirituales empiezan ahora a ganar a otros. Empezamos ahora a estimularlos, a invitarlos, a ganar a otras personas para Cristo. De familia a siervos, seguimos allí características, vínculos significativos entre ellos se necesitan. Confianza grupal, que ellos sientan que pueden confiar más todavía en el grupo. Trabajo en equipo. Voy a devolverme a vínculos significativos. Es bueno que las personas tengan una amistad o dos amistades dentro de la célula un poco más profunda. Y una amistad general con toda la célula. Trabajo en equipo. Aquí empiezan a trabajar juntos. Peligro de comodidad pasiva. Es decir, como ya se conocen, ya se distinguen, empiezan a cerrar el grupo solo para ellos y empiezan a tener una comodidad pasiva y no permiten que el grupo crezca. De familia a siervo, responsabilidades del líder, ¿cuáles son? Visión de alcance de nuevos hijos espirituales. Aquí el líder tiene que darle visión a la gente de alcanzar a otros. Por ejemplo, puede decirle a quién le gustaría a usted ganar. Vamos a orar esta semana para que Dios le muestre a quién ganar. La otra semana le pregunta, ya Dios le mostró. Y así estamos orando, que son las dos primeras semanas. Para que Dios muestre lo que quiere hacer a quien quiere que se gane. Entonces puede hacer ese tipo de preguntas o de tareas para que la gente lo haga. Desarrollar el segundo grupo de liderazgo. Ya aquí él empieza a pensar en cómo desarrollar un segundo grupo. Cómo sacar un nuevo líder o otro líder, un líder asociado. Y eso lo vamos a mostrar un poquito más adelante. Prepararse para atender nuevos. La célula aquí ya lleva varios meses, así que a veces se vuelve un poquito cerrada y es necesario que la célula se abra a otras personas nuevas. Entonces el líder tiene que movilizar y tiene que preparar el lugar para que los nuevos hijos espirituales están llegando, se sientan bien y se sientan cómodos, se sientan acogidos y se nivelen con la célula. Seguimos aquí de familia a siervos como nuestra tercera etapa. Y las actividades útiles que podíamos hacer allí es enfocar al líder, es decir, afuera. Tareas afuera. Vaya, ore por una persona. Evangelice lo que es ganar, orar, ganar. Y tráiguelo a la célula para que se nutre. Aplicar la misión que es orar. Oramos, recuerde, dos semanas. La primera semana, Señor, ¿a quién debemos ganarnos? La segunda semana, Señor, que esta persona sea libre y pueda convertirse. Luego vamos a ganar por dos semanas. La tercera semana es compartir algo profundo con la persona. Y la cuarta semana compartirle a Cristo para que se arrepienta y entre en un proceso de crecimiento espiritual y discipulado, llevándolo a la nutrición, ¿cierto? Así va a crecer, incorporándolo al trabajo de las células. De siervo a multiplicación. Esta etapa es nuestra cuarta etapa. Y la etapa quizás más corta, pero es la mejor porque aquí los resultados se vuelven más tangibles. Objetivos de esta etapa. El objetivo principal de esta etapa es multiplicar la célula mínimo en dos grupos más. Hay células que pueden multiplicarse en más de dos grupos, pero lo normal es que se multipliquen en un grupo más. O sea, es decir, el grupo base más un grupo nuevo. Definir los dos grupos del liderazgo. Eso es algo muy importante en los objetivos. El líder tiene que empezar a definir los dos grupos que se van a multiplicar con lo que ya tiene. Definir lugar para la nueva célula. ¿Dónde podemos hacer la nueva célula? ¿En la casa de Julano? ¿En tal parque? ¿En tal centro comercial? Empezar a definir dónde se hace. Tiempo promedio son dos semanas nada más. La primera semana se trata los dos grupos, se trabajan los dos grupos en un mismo lugar, pero separados, buscando que ya se vea esa multiplicación sin que hayan salido todavía de la primera casa. La segunda semana se hace una ceremonia de consagración de los nuevos líderes de célula para que ellos entiendan que ya tienen una responsabilidad y que Dios los va a usar. Características de esta etapa, la familia se convierte en dos grupos, así como cuando usted tiene hijos y los hijos salen de casa. Ahora son dos familias que salieron de una. ¿Sí? Así nosotros cuando lo multiplicamos vamos a multiplicarnos, como dice la palabra, en dos grupos. Valga la redundancia. Por eso se llama multiplicación. No lo llamamos división, sino multiplicación porque la idea es que se sumen más a eso. Tienen que, características, haber actividades de evangelismo, evangelísticas, que puedan mostrar el amor de Dios a otros y llévalos al arrepentimiento. Se empodera e incluye el nuevo líder. Entonces ya tenemos que, en este momento, públicamente decirle ese nuevo líder y empoderarlo delante del Señor. Muy bien. Multiplicación de la célula y vamos a ver entonces cómo se multiplica una célula gráficamente. Ya lo explicamos allí, pero gráficamente cómo sucede. Entonces recuerden, la célula base, es decir, la primera célula, tenemos el líder de célula, tenemos el líder asociado y tenemos el padre espiritual, los tres que están sirviendo. Luego tenemos los tres que están recibiendo, el primer hijo espiritual, el segundo hijo espiritual y el tercer hijo espiritual. Entonces, luego van a aparecer dos células más a los meses cuando seguimos estos ciclos. Aproximadamente entre nueve y doce meses más habrá la multiplicación. La multiplicación le diría es que las células queden iguales o similares a la primera célula o a la célula base. ¿Cierto? Entonces, ¿cómo se hace esto? La célula base proporciona, el líder de la célula será el líder de una de las células que se multiplicaron, como salieron dos y se va a quedar en el mismo lugar. El líder asociado generalmente termina siendo el líder de la célula, de la otra nueva célula. El padre espiritual lo ascendemos al líder asociado dentro de la nueva célula. Y por último, el nuestro, o no último, porque sigue otro poquito acá, el hijo espiritual más maduro, que ha entendido más, lo llevamos con el líder de célula más maduro para que entre ellos puedan ayudarse y pueda convertirse en un buen líder asociado. El siguiente hijo espiritual lo convertimos en un padre espiritual para una de las dos células y el último hijo espiritual para la otra célula. Así que usted puede ver así cómo se multiplica con la base de liderazgo. Los tres hijos espirituales que aparecen en la célula A y en la célula B en la parte inferior se refiere a los que se han ganado a partir de la tercera etapa que es de familia a servidores. Allí aparecen personas nuevas. Pero recuerde, lo que hace que una célula se multiplica es su base de liderazgo. Conclusiones. Las células tienen etapas naturales que debemos conocer como líderes. Esto es supremamente importante. El propósito principal de un líder es pilotear la célula por cada etapa correctamente. Entonces el líder más que hacer una célula semanal más que hacer un show o un espectáculo tiene que saber cómo pilotear la célula desde su inicio hasta su multiplicación. Y por último la conclusión que tenemos de terceras se deben desarrollar nuevos líderes para poder multiplicar las células. La célula no se multiplica solo por el número de personas que existen sino porque se multiplica el número de personas que sirven y lideran. ¿Ok? Consejo. Si alguien antiguo va a ir en una célula que no se va a sentarse sino trabajar. Si no quiere trabajar puede crearse crear problemas. Así que es bien importante saberlo. Mis amados gracias por atenderme en este tiempo. Bendiciones. Bendiciones.